En este vídeo vamos a ver cómo comprobar puentes rectificadores de diodos. Indistintamente al encasulado que tenga el rectificador, encontraremos los terminales negativo, positivo y dos terminales de entrada que corresponden a la corriente alterna. Los dos terminales positivo y negativo corresponden a la salida de corriente continua. Ayudándonos de la referencia que viene marcada en el rectificador, podemos buscar su datasheet y así comprobar todas las características del rectificador que tenemos a mano. Aquí os voy enseñando los encapsulados más típicos que vamos a encontrar en circuitos electrónicos. Como veis los tenemos desde más pequeñitos de media potencia a estos más grandotes que son de gran potencia. En el caso de que tengamos un puente rectificador averiado y tengamos que buscar un reemplazo, si no encontramos el mismo modelo siempre tendremos que buscar uno de características superiores. Aquí podemos ver un puente rectificador en formato SMD. Para comprender el funcionamiento de un puente rectificador tenemos que conocer antes el diodo rectificador. Es un componente electrónico semiconductor, es decir, permite el paso de la corriente en una sola dirección. El diodo rectificador por norma general conduce en sentido directo, es decir, el positivo debe ir conectado al ánodo del diodo rectificador y el cátodo lo identificaremos porque tiene una rayita blanca en su extremo. Este es el terminal negativo del diodo rectificador. Aquí tenemos un puente rectificador hecho con cuatro diodos rectificadores. Esto realmente es lo que llevan los encapsulados por dentro. Esta misma conexión. Ya sabiendo cómo funciona un puente rectificador, vamos a coger nuestro multímetro en escala de diodos y vamos a realizar unas mediciones que nos ayudarán a saber si nuestro puente rectificador está en buenas condiciones o por el contrario lo tenemos en avería. Antes que nada vamos a realizar unas mediciones en el diodo rectificador. Vamos a conectar la punta negra de nuestro multímetro en el ánodo del diodo y la punta roja en el cátodo. Como veis, el diodo no permite el paso de la corriente, ya que está conectado en sentido indirecto. Aquí podéis ver en el multímetro como me está dando una lectura abierta. Ahora conectaremos en sentido directo. La punta roja del multímetro la conectaremos al ánodo del diodo y la punta negra al cátodo. De esta forma el diodo rectificador permite el paso de la corriente y como podéis ver en el multímetro tenemos una medición cercana a los 0.6. Ahora vamos a realizar una serie de mediciones en el puente rectificador que nos ayudarán a saber si está correcto o presenta algún tipo de falla. Para ello conectaremos la punta roja de nuestro multímetro en el terminal positivo y con la punta negra del multímetro tocaremos los otros tres terminales, los dos de corriente alterna y el terminal negativo, debiendo obtener una lectura infinita. Una vez terminado vamos a conectar la punta roja del multímetro al terminal negativo y con la punta negra del multímetro realizaremos mediciones en los tres terminales. En el terminal positivo debemos tener una lectura cercana a 1.1 y en los terminales de alterna 0.5 o 0.6 aproximadamente. Siguiendo el mismo procedimiento voy a realizar unas mediciones en este puente rectificador que tiene un encasulado diferente. Aquí tenemos la lectura en uno de los terminales de AC 0.6, en el otro tenemos que tener una parecida 0.6 y en el último la suma de los dos diodos 1.1 y 1.2 aproximadamente. Y conectando el terminal positivo con el rojo del multímetro debemos obtener una lectura infinita en todos los terminales. Aquí podéis ver las mismas mediciones en el puente rectificador que fabrique con los cuatro diodos. Ahora con ayuda de un transformador de 220 voltios a 18 voltios de alterna. Vamos a conectar a su salida el puente rectificador y es otra de las herramientas que nos puede ayudar a comprobar que un puente rectificador funciona correctamente. Conectaremos los dos terminales de corriente alterna en la salida de nuestro transformador. Son los marcados con la letra AC. A la hora de realizar este tipo de comprobaciones es bueno que nuestro transformador tenga algún tipo de protección, como es el caso del mío que lleva un fusible, ya que algún puente rectificador que conectemos puede estar en corto. Y en los terminales positivo o negativo voy a conectar un condensador electrolítico de 35 voltios y 470 microfaradios. Hay que tener cuidado a la hora de conectarlo ya que estos condensadores tienen polaridad. En la raya negra debemos conectar el negativo. Por tanto, el cable de color naranja lo conectaremos al positivo y el azul al negativo. Voy a conectar las puntas del multímetro a la salida del transformador. Para ver si me entrega los 18 voltios de corriente alterna. ¡Gracias! 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 Ahora voy a conectar las puntas del multímetro en la salida del puente rectificador en los terminales positivo o negativo. Voy a seleccionar en mi multímetro el voltaje en corriente continua y vamos a ver qué voltaje me entrega este puente rectificador. Debemos obtener un voltaje cercano a los 24 voltios, es decir, el producto de los 17.7 voltios que nos entrega el transformador por 1,4. Y como podéis ver en el multímetro vamos alcanzando este voltaje. Quiere decir que nuestro puente rectificador funciona correctamente. Para terminar vamos a descargar el condensador. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así no te olvides darle un like y suscribirte a mi canal. ¡Gracias!